wow wow espera 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 esa no es la intro o sea era la intro pero ya no es vamos con la nueva intro vamos deja la pereza por la nueva intro vamos ahora sí mucho mejor ahora con nueva intro pues se viene nuevo contenido al canal que sería esta vez league of legends no ya he traído leen sofre una terra anteriormente pero como prometido tenía que traer league of legends y pues me ha ido bien una partida así que pues he decidido traeros al canal es una partida como kali un poquito un poquito de bullying hacia el jazz pero pues lo típico de la comunidad lo típico se han generado súbditos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Ay, Dios mío. Y pon el antiguo Outro. Deja la pereza y pon la nueva Outro. Pon la nueva Outro. Lo mismo pasó con la intro. Pon la nueva Outro. Vamos. Ahora sí. Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Así me gusta, me gusta.